Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 25 de octubre. Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron desalojar de su oficina y enviar a su casa a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albalus Ramos, e intervenir su despacho la mañana de este martes 24 de octubre. Confirmaron a Confidencial dos fuentes vinculadas al Poder Judicial. El retiro abrupto de Ramos, ordenado por la presidencia y la secretaría del FSLN en El Carmen, fue ejecutado por un grupo de policías encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional. Ramos se retiró de su oficina visiblemente afectada y se quejó de estar siendo ultrajada, aseguraron las fuentes judiciales y testigos de la expulsión. Un día después se desconoce cuál será el destino de la presidenta de la Corte, cargo en el que ha permanecido desde 2010. Una de las fuentes vinculadas señaló que la acción contra Ramos es consecuencia inmediata de la destitución de Berman Martínez, secretario de Organizaciones del Frente Sandinista y secretario general administrativo de ese poder del Estado. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. La migración de nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica ha experimentado una notable disminución en los últimos meses debido a las políticas migratorias restrictivas que ambos países han implementado en 2023. Mientras 2022 fue considerado el año del éxodo nicaragüense por la salida de casi 330.000 ciudadanos, en la primera mitad de 2023 se han registrado reducciones significativas en los flujos migratorios hacia los dos destinos históricos de la migración nicaragüense. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en los primeros ocho meses de 2023 la llegada de nicaragüenses a ese país disminuyó en 62% en relación al mismo periodo del año anterior. En Costa Rica, las estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería muestran una disminución del 59% en el número de solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses, en comparación a las solicitudes recibidas entre enero y agosto del año anterior. Sin embargo, los cambios de leyes migratorias también han desencadenado la invisibilización de los flujos migratorios, ya que propician un aumento de la migración irregular, la cual no deja huella en las estadísticas oficiales de los gobiernos, afirman especialistas en migración. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, avaló el proceso de consultas tardías sobre el proyecto de bioclima que ejecutó el régimen de Ortega en las comunidades indígenas, a pesar de detectar una serie de anomalías durante los procesos de consultas y de votación. Estos parámetros benefician al régimen de Ortega, quien fue obligado a hacer estas consultas por la Secretaría del Fondo Verde del Clima, como requisito para descongelar el millonario proyecto. El ambientalista Amaru Ruiz denunció que la UNOPS se presta al juego que venían denunciando, al ofrecerse como garante de un proceso anómalo y poco transparente con las comunidades indígenas involucradas. La dictadura entregó a la Secretaría del Fondo Verde del Clima el informe de consultas y consentimiento el pasado 4 de octubre. En el resumen del mismo, se detalla que en el proceso participaron unas 5.550 personas indígenas y no indígenas, quienes dieron el consentimiento para la ejecución del proyecto. Sin embargo, Ruiz advierte que en el proceso solo fue consultado un 3% de la población indígena. El diario La Prensa denunció la desaparición de su columnista Guillermo Miranda, directivo de las Fuerzas de Veteranos de Guerra de la Resistencia Nicaragüense. Según la prensa, Miranda no contesta su teléfono celular desde el pasado 19 de octubre y no envió su artículo de opinión para publicarlo este lunes como habitualmente lo hace, informó ese medio cuyas instalaciones fueron confiscadas por la dictadura. La prensa reseña a Miranda como abogado y consultor, que publica un artículo de opinión semanal donde defiende la democracia y hace propuestas para mejorar el sistema político de Nicaragua. La dictadura de Ortega y Murillo mantienen a más de 130 presos políticos en Nicaragua, pese a la excarcelación y destierro de 222 presos políticos en febrero y 12 sacerdotes reos de conciencia en octubre. Más de 80 de estos presos políticos están en siete cárceles de distintos departamentos del país, según reportes del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y el Monitoreo Azul y Blanco. Otros 60 permanecen bajo casa por cárcel o ciudad por cárcel de facto, obligados a firmar diaria, semanal o quincenalmente en delegaciones policiales asignadas, según diferentes reportes periodísticos. En Confidencial.digital te contamos todos los detalles. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.